Yendo al concepto o al origen de la palabra, pues es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo, pero pues como lo que comentábamos hace rato, es algo que en realidad no existe. ¿Por qué? Porque nos imponen una baraja que te dice el color azul, este es mi candidato. El color guinda te dice este es mi candidato. El color verde te dice este es mi candidato. El color amarillo te dice estos son mis candidatos, este es mi candidato. Y tú, sin haber elegido esos candidatos, tienes que votar por alguno de ellos. Entonces, ¿dónde está la democracia? Y muchas veces ni siquiera junta la mitad de los votos uno, ¿no? O sea, ponle, hay cuatro, ¿no? Y uno gana con el 30%. Ni siquiera la mitad de la población está a favor de lo que impone ese candidato, ¿no? Así es. Una es esa. Otra que hay mucho, en este tanto juego de colores de partidos políticos se destinan millones de pesos. Es como tú dices, alguien que no, un partido que no obtiene ni el 12% de los votos, ni el 15, 20% en ningún lugar, ¿por qué les vienen destinando recursos? No hay necesidad de tanto. Sí. Otra, ¿por qué también como políticos levantamos la mano? O sea, nosotros, ¿qué hemos hecho por la sociedad para decir, hey, yo te quiero representar? O sea, debe haber conciencia nosotros también al momento de por qué estamos levantando la mano. Bueno, después de esto de lo que es la votación para elegir estos representantes, ya no se hace ningún tipo de evento democrático. Ellos ya nomás dicen, junto con su equipo, vamos a hacer fulanita actividad, vamos a hacer tal obra, aquí vamos a traer estos recursos, estos proyectos, pero en ningún momento hacen parte a la población de esa asignación o de cómo van a aplicar esos recursos, porque, o sea, la única parte de democracia que tenemos aquí es eso. Vas y votas por alguien y ya está ahí, pero no en cómo se va a administrar el recurso público, que para eso sería muy importante que se establezcan, por ejemplo, en una comunidad pescada donde yo soy. Tenemos 10 millones de pesos para pesca y llegan, por ejemplo, normalmente así funciona. Lo vamos a destinar en capacitación a las representantes de la cooperativa, 5 millones y 5 millones a motores marinos. Pero en ningún momento se acercaron a los pescadores a decirle, hey, ¿estás de acuerdo? A ver qué necesidad de primera. Así es, ¿cuáles son tus necesidades? O ayúdanos a construir un programa o por votación, vamos citando a todos. Ahora sí, una consulta, ahí sí sería democracia. Ideal, así es, a ver, citarlos, el que tenga interés va a estar y entonces sí someter a votación. Tenemos un recurso, ¿cuáles son sus prioridades? Las vamos a enumerar, a ver quién vota por este. Tantas personas, entonces esto es lo que se va a hacer. Y haces incluyente al puerto o al pueblo de una tipo de actividad. Eso en realidad se podría hablar un poquito de democracia. Porque ahorita lo que hacemos es solamente escogemos un representante. Sí, ya. Y ese representante se jacta de venir a conocer todos los lugares para según conocer las condiciones, escuchar chismes y todo el rollo para proponer, pero pues no sabemos a final de cuentas si se está haciendo. Yo creo que se perdió mucho lo que se estaba tratando de hacer, que era tener una transparencia con todo lo que sucedía. Yo creo que estamos mucho más cerca de una monarquía que de una democracia. Sí, pues ya ves lo que está haciendo López Obrador de poner todo lo federal a... No, de cambiar la transparencia a archivos federales para que no haya investigaciones acerca de las inversiones. O sea, digo yo, ¿qué está pasando? Son de las cosas que no son correctas. Sí, hay muchas cosas que quedan incompletas. ¿Incompletas es la palabra? A la deriva. A la deriva. Para que no la traigan. Sí, a la deriva. Así es. Entonces, como te digo, estas personas y siempre, normalmente, son los mismos grupos de poder. Que gente del mismo equipo nomás están, ahora sí que, en el mismo, nomás están catafixiando así las posiciones. Pues digo, para mí he estado mucho más cercana de una monarquía que de un sistema de democracia. Porque lo ideal es que existiera rotación de mismos gente de las comunidades, de los pueblos y todo eso. Que se supone que los partidos independientes son también para impulsar esa agenda. Pero, ¿cómo ves tú la situación de los partidos independientes? Yo creo que nunca se les da la oportunidad, pero quién sabe si también sea parte de lo mismo. Regresamos a lo que tú comentabas, de cómo la mercadotecnia hace que a nosotros nos hacen consumistas. Lo mismo pasa que el sistema este de los partidos políticos o de estas élites de poder que tenemos. O sea, ellos lo manejan a su manera para que nuestra intención de voto sea siempre la misma. Porque yo, por ejemplo, yo puedo ser independiente y levanto la mano y hago mi campaña. Y me muevo y estoy en todas las comunidades. Pero al final de cuentas es la gente la que me tiene que dar ese voto de confianza. Y como todavía no damos esa transición nosotros como pueblo, es lo que tenemos que dar. Dar esa transición o evolucionar en nuestro sistema que tenemos de analizar a los candidatos y dar el voto. Porque lamentablemente todavía siguen funcionando las despensas. El apoyo de 500 pesos cuando tú vas y votas. Lamentablemente. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Sí, pues es que va a seguir funcionando yo creo. O sea, no... Yo soy de los que espera que cambie. De hecho, en este proceso que... No, sí, me encantaría que cambie, la verdad. De hecho, en este proceso que voy a vivir yo espero que la gente tome conciencia. Porque ahí es donde más aplica. Imagínate una comunidad chica es muy fácil operar para ellos. Sí, pero también parte de lo que has construido te da esa sensación de seguridad. De que la gente que te apoya sabes que no va a estar tan fácil que el mayor porcentaje se vea comprometido a aceptar estos... ¿Cómo se dice? Estos obsequios o dadivas o apoyos para inclinar la intención del voto. Sí. Así es, esperemos. Esperemos así es que seamos malos conscientes. Y es lo que te digo, pero que Topolobampo empieza a ser reflejo de lo que se tiene que ir haciendo. Que las comunidades de Laszlo Cárdenas, Topolobampo, Paredones... Que no sea solamente el malecón la parte que tiene mayor estética, ¿no? Sí, no... Que se le dé más importancia. Sí, no, a lo que me refería, que como comunidades, ser ejemplo de que nosotros ya no basamos nuestro voto en despensa. Nosotros basamos nuestro voto en conciencia, en reflexión. A eso me refiero. Y a lo que tú dices, ese es otro tema de Topolobampo, que normalmente, sí, es cierto, o sea... Se le da solo importancia al malecón. Topolobampo nomás le dan importancia a lo que es el casco, pero a todas las comunidades, o sea... De hecho, ni a Topolobampo se le da la importancia de vida. O sea, yo le digo a la gente... Hablando de los cerros, también ahí podemos platicar acerca de eso. Así como está la gente, unas condiciones... No lamentables porque, afortunadamente, la pesca les da a la gente para vivir bien. Sí. Pero no se le lleva ningún tipo de evento deportivo, cultural, capacitación. O sea, no se lleva ninguna tipo de actividad o apoyos que en realidad impacten en lo que es el tejido social. No llevan. Llevan ni paliativos, o sea, llevan cualquier tipo de apoyo, pero nada realmente importante. Y es lo mismo, Topolobampo no lleva nada importante que impacte en el tejido social. Sí. Y es donde tiene que versar ahorita la política porque yo digo que estamos en una decendencia muy fea. Sí, la sociedad hace todo. O sea, si tú ahorita educas a tu hijo a tener un lugar en el cual, pues, tener su tiempo libre, lo vas a estar evitando de meterse a otras cosas que no le van a convenir.